¡Oh! ¡Dios! ¡Gol! ¡Luisito! ¡Oh! Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la videoreacción del partidazo de la jornada, día 2 de abril del 2022. Vuelve el fútbol, vuelve la liga, vuelve el Atlético de Madrid y vuelve mis ganas de seguir viviendo. ¿Por qué? Porque volveremos a ver jugar a Joao Félix vestido de rojiblanco. Veamos cómo está ahora mismo la tabla de clasificación que venimos de, vamos, uno de los partidos más polémicos de este Real Madrid. Ese 1-2 contra el Celta de Vigo con tres penaltis bastante extraños, dignos de cuarto milenio. Para que me explique, Iker Jiménez, por qué esos tres penaltis son penalti. ¿Por qué ese gol anulado al Celta de Vigo es de verdad un gol bien anulado? Vamos con el 11, vamos con el 11, por favor, que qué 11, por favor. ¡Qué 11 tenemos en el día de hoy! ¡Tú! Yano Black en portería, el mejor del mundo. Renan Lodi, Reinildo Mandava, José María Jiménez, Estefan Savic. Y si me... Versálico, que vuelve, vuelve como el ave Fénix, preparado para enfrentarse al Manchester City. Y que no tengamos que nerfear a Marcos Llorente porque está en el mediocampo. Junto a Geoffrey Condogbia y Tomás Lemar. Y por último, en la línea de ataque, la dupla, la pareja de moda. Antoine Griezmann y Joao Félix. Andrew Garfield y Toby Maguire. En el banquillo, Lecom, Daniel Bas, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Rodrigo de Paul, RDP, Carrasco, Javi Serrano, Luis Suárez, La Zona Suárez. Atentos hoy a La Zona Suárez. Y tenemos también a Mateus Cuña. El 11 del Deportivo Alaves. Pacheco en portería, Duarte, Legione, La Guardia y Tenaglia en la defensa. Rioja, Pina, Pere Pons, Escalante y Edgar Méndez en el mediocampo. Y José Lu, ahí arriba, en la media punta. Que esperemos que en el día de hoy no nos haga mucho daño. Y ahora sí que sí, tranquilos, comentamos este partido. Tras este parón de selecciones bastante jodido. En el que por primera vez no me he dignado a ver ni un partido de este parón. Soy un auténtico sinvergüenza, decídmelo, no os preocupéis. Tenéis todo vuestro derecho, pero no he visto absolutamente nada. Pido perdón, me he perdido partidazos como el Perú-Uruguay, donde hubo también polémica. Algo bien, vamos con la Simeoneta. ¡Boo! ¡Bua, qué ratio, eh! ¡Qué ratio, por Dios! Ponme la musiquita, ponme la que yo la oiga. ¡Qué ratio, la Simeoneta, eh! ¡Ojo! ¡Oy! ¡Le Marco! Gol de Tomás, 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 anulado. ¡Puta madre, joder! Es que siempre igual. ¿Cuántos partidos llevamos así? ¿Cuántos partidos llevamos así, por favor? Eso no es. Boa, no sé qué decirte, eh. Antoine Griezmann para Simeon Versálico, que la centra. Balón para Joao Félix. ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gol! 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 ¡Gol del astro portugués! ¡Gol de Joao Félix! ¡Apúntate eso, eh! Señor seleccionador de Portugal, apúntese eso. ¡Gol! 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 ¡Gol del menino de oro! ¡Gol del Atlético de Madrid! Tras una semana sin poder ver al equipo rojo y blanco Por fin está de vuelta Usted que me está viendo Súbase a la simioneta A la choloneta A lo que se venga en gana Pero súbase, súbase que hay asientos limitados Súbase por dios Anúlame esta árbitro Anúlame esta De locos tío Que señor gol Que centro de sime versálico Que centro del señor Don sime versálico Intenta el Atlético de Madrid sacar la pelota jugada La tiene Llorente, 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 Llorente Centro para Renan Lodi Renan Lodi por la banda Ojo Renan, Renan Que pita boludo Que ha pitado el árbitro Ojo, hosteito El hosteito Papabuller, 240 participantes Que me estás contando tío Si vas a padrear así avisa por dios papabuller Por favor Las entra, las ha entrado, las ha rematado Asime versálico Veo a sime versálico en todos los choques No me preguntéis por qué En todos los choques está sime versálico Ojo quién sale Quién sale Quién sale señores Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Lo habéis visto, eh Lo habéis visto Sale la zona Suárez Sale Luisito Suárez Por Antoine Griezmann Y por aquí por el chat me ponéis que Luis Suárez No habría fallado esa Yo ahí no entro, eh Yo ahí no entro Yo ahí no entro, eh Que luego me decís Yo no entro ahí Yo no entro Pero te doy un like a tu comentario Te doy un like Pero yo ahí no entro Ojo con Dojía Con Dojía para Carrasco 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 para Llorente Fuera Fuera Venga, va Un golito Dadme algo de espectáculo O Una tangana, ¿no? Para entretenernos un rato Porque vamos Gol del Deportivo a la vez Me cago en la puta, tío Gol del Deportivo a la vez ¿En qué momento? ¿En qué momento? Gol del Deportivo a la vez Pues a remontar Ahora sí que sí A espabilar, eh A espabilar Muchachos Se viene ahora sí Una última media hora Interesante Ahora sí Ahora sí Vamos, eh Queríamos emoción Pues ahí la tenemos Vamos allá, chicos Vamos allá A ver, ¿qué ha pasado? La tiene el número 17 Guau, chaval Rematando solo, tío Rematando solo Pero, tío Completamente solo Nosotros como siempre Vamos a ver Como siempre de qué Si llevamos cinco victorias consecutivas Y hemos ganado contra el United Como siempre en qué No entiendo Como siempre en qué No entiendo Vamos a ver Como siempre en qué Hace tres meses Hace dos meses Como siempre en qué, tío No entiendo Ojo, cuña Cuña, cuña, cuña Mateus, 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 Mateus A Mateus, a Mateus, a Mateus Penalti Uy, 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 uy Espera, 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 espera A ver, Arby Hay contacto Y le da la patada A directamente Puede colar Sí, tío, sí Puede colar perfectamente Ha sido a pisarle la pierna, macho Míralo en el bar Las medias, tío Están rotas Penalti, va Lo pita Lo pita Lo pita, lo pita Lo pita, lo pita Lo pita, lo pita ¿Quién lo tira? Luis Suárez La zona Suárez La zona Suárez La zona Suárez Uy La zona Suárez, eh Uf, estoy a mil, eh Venga, va 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 Pita el árbitro Tira a Suárez Gol Gol De Luchito Suárez Marcó El uruguayo Marcó El uruguayo Luchito Luchito, 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 Luchito Suárez Ante el penalti que provocó Mateus Cuña El uruguayo que está en racha de penalti De lo que quieras, amigo De lo que quieras La realidad es que el uruguayo Viene, eh Viene de golitos Con su selección Y hoy también se trae otro golito En este Atlético de Madrid, señores Golito de Luis Suárez Gol del Atlético de Madrid Gol del Atlético de Madrid Atlético 2 Deportivo a la vez Uno, porfa Minuto 75, tú Minuto 75 Va, los tres puntos aquí, eh Los tres puntos aquí En el Wanda Metropolitano Vamos allá, eh Venga, va Que nos queda poquito Aguantar Ojo, Joao ¡Dios! ¡Gol! ¡Gol! Menino, menino, menino Del menino de oro El mejor jugador portugués Y la historia del fútbol Joao Félix Por favor ¡Mamma mía! ¡Qué jugada que se ha hecho ahí con Mateus Cuña, tío! ¡Qué puta locura, joder! ¡Qué puta locura! ¡Qué puto futbolista, tío! ¡Qué puta locura que es el puto Joao Félix, tío! Padre a más, si puedes Padre a más, si puedes Joao, si to de mi vida Por Dios Padre a más, si puedes, tío Esto es increíble, de verdad ¡Qué partido! Es que os lo estoy diciendo Os lo estoy diciendo ¿Por qué estáis tan tensos? No lo entiendo, tío Te lo juro Este es uno de los partidos Donde más tranquilo he estado ¡Joder! ¿Qué os pasa? De verdad ¡Qué tensos que estáis, macho! No os dais cuentas secundarias del Chocas Datos El Atlético sin Griezmann generó más ocasiones ¡Buah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Carrasco! ¡Uy, Carrasco! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Pásala, coño! ¡Joder! Pero, tío Carrasco es muy cabezón a veces, eh A ver, chicos Es que Carrasco también Hay que entender su situación Era titular indiscutible Y de repente Por una lesión y un par de sanciones Ya no es titular Y querrá, pues, para demostrar No, oye Estoy aquí Pues marcar su golito Y se veía capaz, a lo mejor Que ya es chupón de por sí Pero ahora todavía más, ¿sabes? Cuña, cuña, cuña No se la pasa a Carrasco Se la pasa a Luisito ¡Luisito! ¡Oh! ¡Gol! ¡De Luisito Suárez! Me quito el sombrero Ante el uruguayo Me quito el sombrero Ante el uruguayo Y qué pase de Mateus Qué pase de Mateus Señores Qué pase de Mateus Qué fiesta hoy Y me lo quería perder Y me lo quería perder Bueno, ya os explicaré el contexto Yo para Cuña Y Cuña La para el portero, tío La para el portero ¡Verga! Fin Final del partido Final del partido, chicos Atlético de Madrid Cuatro Deportivo A la vez Uno Qué bof, de verdad Qué partido Y qué espectáculo Por favor Top tres partidos Donde mejor me lo he pasado Sinceramente Nos vemos En un próximo vídeo Tú que me estás viendo Si has llegado hasta aquí Pues dale al botón del me gusta Se ha aguantado bastante Se ha aguantado bastante Venga, chicos Nos vemos En el postpartido Chiringuito Audiovisual ¡Adiós!